Hola mis cuervis bellos, esta semana me informo a mis seres ascendidos y de luz que hay que estar muy atento, muy atenta con los sucesos que se presenten. Y esto quiere decir que... Que la persona está lista para avanzar hacia una nueva etapa en su vida, una etapa que llevará a la realización de sus deseos y sueños. El ocho de copas en el amor significa que hay una sensación de satisfacción y alegría y una conexión muy profunda entre dos personas. Las personas pueden revivir una relación, nos dice el ocho de copas, mediante el diálogo honesto, el compromiso y la búsqueda de nuevas experiencias para compartir. Qué bonito, qué bonito. Cuando una carta de copas aparece en una lectura del tarot, generalmente significa que es el momento para reconocer y demostrar nuestros sentimientos, para buscar un nuevo comienzo, para sentirnos inspirados y para abrir nuestro corazón. Y la energía de copas nos ayuda a conectar con los demás de una manera significativa. Te cubren los elementos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Busca tu silo oculto, ahí está el amorcito. Mucho cuidado, pues puedes estar muy sensible esta semana. Tu arcano mayor, la carroza, te trae cambios inesperados. Es una carta muy dinámica, con significado muy claro. Expresa la fuerza de voluntad, la victoria, la afirmación, la determinación y la decisión. Observa la carta, la ciudad detrás de ti. Lo que indica que ha dado la espalda a la civilización y al materialismo, con el fin de buscar respuestas espirituales. La base de la baraja te lo muestra muy claramente. La estrella simboliza la esperanza, la renovación, la belleza. Sugiere un periodo de tranquilidad espiritual, felicidad y oportunidades positivas. Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo. Es la suma de 10 que representa el ciclo universal y del 7, el número sagrado, por excelencia. Y por último, el caballero de varas en esta criada nos dice que es la carta del inconformista y se puede asociar contigo si eres una persona espontánea que cambia de parecer rápidamente. Esto puede hacer que algunos piensen que eres una persona caprichosa, pero la mayoría disfrutará de tu energía. Esta carta también puede significar un cambio para ti, probablemente un viaje o un cambio de ambiente. Debes estar alerta ya que puede llegar de improviso el amor. Se aproximan nuevos cambios basados en una decisión apresurada. Puede que haya o no sido tu decisión, pero si los superas, estos cambios te llevarán hacia una vida feliz y gratificante. En el sí y el no, tienes una respuesta a tu petición de un gran sí. En el amor, puedes representar el comienzo de una nueva relación. Esta nueva relación puede ser una relación entre dos personas o entre uno mismo y una nueva situación. Esta tarjeta puede significar que uno está listo para abrirse la posibilidad de una relación nueva. Tómalo como te resuelve. ¡Soy Gaby Gaviota de Lungar del Cuervo! ¡Bye, bye!